Oye, estoy viendo que allá cuelga algo, no quiero decir qué, así que si me vas a parar, para inmediatamente, porque no quiero que me lo veáis en el tema. Le damos a ver uno más adelante, más adelante. ¿Ah, más adelante? Claro, ya. El pájaro jardinero se los vamos a mostrar, y esto realmente es increíble. ¿Pueden ustedes creer que un animalito se siente atraído por sólo un color, en este caso el azul? Y va a recolectar todo lo que para él sea azul, evidentemente, y que lo es. Pero que lo pueda transportar en su miguito. En este caso está llevando unas pajitas, ya hay algunas otras cosas azules en la superficie de la tierra, la hembra espera, ansiosa. Aparte de eso le hace un pórtico, un pórtico donde la va a recibir, si es que la hembra lo acepta, para tener la cópula. Y va a estar llevando constantemente sólo elementos azules. No te pude. Por eso es un pájaro jardinero que lo que hace es un jardín de elementos de un solo color. ¿Solo azul? Es extrañísimo. Hay en rojo, hay en amarillo, hay en dorado, hay en negro, hay en púrpura. ¡Qué maravilla! Pero en este caso es azul. Mira. Y va a recoger todo, como les dije, los elementos que puede transportar en su piguito, ya sea por peso, por forma, por tamaño. En este caso hay hartas pajitas ahí donde está la persona. Es que además es muy simpático el pájaro. Tiene una actitud muy simpática. Mira, si lo quisiera ponerse romántico, mira, a tu lápia azul. ¡Qué maravilla! Es que esto si yo lo contara y no lo mostrara... ¿No te creería? No, no es para creerlo. No, pues claro. Mira las llaves de un vehículo. Con la alarma. ¡Qué buena alarma del auto, abuela! ¡Qué maravilla! Un cebillo de dientes y un billete que tiene color azul. Por si acaso, a lo mejor las chiquillas... Claro, claro, por si acaso. Sí, pero a rematar, al final, le va a llevar una especie de argolla, anillo. No, te puedo creer. Para sellar este encuentro. ¿Bájaro? ¿Pero y cuando? Jardinero. Jardinero. Siempre y cuando la hembra lo acepte. Aparte del coqueteo y del baile y de hacerle toda una faramalla para llegar a ella, evidentemente el momento de la cómula se realiza y es una aceptación real.